Un año más nos alegramos de estar con todos vosotros, reviviendo este día tan importante de vuestra y nuestra historia, para dar franqueza y libertades, para que los pueblos sean mejor regidos, para que sus hechos sean nombrados y preciados. Entiendo que es servicio de Dios, del Rey y mío propio, que dicho lugar de Albacete es perteneciente para que sea Villa, para que se mejore y se pueble bien, y porque más honradamente podrán vivir los vecinos de dicho lugar. Estos pensamientos fueron los cuales dejó prasmados el manuscrito un 9 de noviembre del año 1375, don Alfonso, hijo del infante, don Pedro de Aragón y primer marqués de Viena, declarando Villa al pueblo de Albacete, privilegio que fue otorgado en el municipio de Castillo de Garcimullo. Alcaldesa, vecinos, pueblo de Albacete, como representante de mi municipio, deciros que para nosotros es un orgullo de encontrarnos de alguna forma hermanados con el pueblo de Albacete, y lo cual es más importante, que lo hayamos hecho gracias a nuestro pasado, a nuestra historia. Amiga Carmen, el pueblo al cual hoy representas ha sabido crecer y de qué manera, ha sabido poblarse y vivir honradamente. Habéis sabido tratar la herencia y pasado de vuestras gentes, recompensar sus esfuerzos, el trabajo vertido de tantos siglos. Albacete es un pueblo de confianza, es un pueblo noble, el cual supo, sabe y sabrá pasar tiempos difíciles. El progreso es la añoranza de vuestro presente, será el recibimiento de quienes ofrecerán. Quiero felicitar en este día tan importante al pueblo de Albacete, desearos en el futuro lo mejor y deciros que Castillo de Garcimullo se engrandece con haber formado parte de vuestro pasado. Que ambos pueblos veamos nuestras aspiraciones y sueños cumplidos. Un año más nos hemos reunido en este entrañable acto institucional para conmemorar la concesión del privilegio de Villadgo a nuestra ciudad. Y este año lo celebramos reconociendo a nuestra queridísima Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Albacete, y a la figura necesaria, imprescindible del representante de alcaldía en el barrio rural. Nuestros pedáneos. La historia nos demuestra que la fraternidad, la buena vecindad y el consenso es lo que debe deprimar en toda relación territorial. Que el tiempo nos ha demostrado que cada uno tiene su espacio en este maravilloso país que dio por llamarse España, esta España nuestra, la de hoy, la que todos disfrutamos. Todos juntos y siempre primando esos principios constitucionales como el de la solidaridad interterritorial y la igualdad entre todos los españoles. 636 años desde la concesión de nuestro Villadgo. Privilegio concedido a esa pequeña aldea y que hoy se ha convertido en la mayor ciudad de Castilla-La Mancha. Con permiso del consejero, la mayor y la mejor. Mucho ha tenido que ver en este crecimiento de esa aldea a lo que hoy es Albacete. Y lo ha tenido que ver el espíritu luchador, emprendedor de esta gente dura, como el clima que tenemos, llana como su territorio, humilde y sabia, sin alaracas, como esas aguas que fluyen bajo nuestro suelo cumpliendo con esa hermosa labor de dar frutos a nuestra tierra. No presumen de su lozanía, sino que en la sombra cumplen con su obligación. Abierta y acogedora, como su horizonte, sin obstáculos. Así es hoy esta ciudad, Albacete, a la que hace 636 años nos dieron la oportunidad y la supimos aprovechar. Después vinieron otros privilegios, la celebración de una feria franca, la llegada del ferrocarril. Y bueno, hoy no son tiempos fáciles, tampoco lo fueron otros. Pero os aseguro que esta alcaldesa, este equipo de gobierno y espero que toda la corporación vamos a trabajar duro día a día, día y noche diría yo, porque les puedo asegurar, les confieso, que situaciones por las que están pasando muchos albaceteños me quitan el sueño. Os decía que vamos a trabajar duro para que estas situaciones vayan mejorando, con la ayuda, por supuesto, de las dos personas que hoy hemos reconocido, de estas dos figuras, de la Federación de Vecinos, de todas las asociaciones, de todo el movimiento asociativo y, por supuesto, de nuestros pedáneos. Decía que todos vamos a trabajar duro para que estas situaciones, que a esta alcaldesa, como estoy segura toda la corporación, nos quita el sueño para que estas situaciones vayan mejorando y que poco a poco en todos los hogares albaceteños vaya entrando esa luz de esperanza y que más pronto que tarde, amigos, entre el sol con toda su intensidad. El marqués de Villena comprobó que Albacete ya despuntaba por ser un lugar dinámico, una tierra de comerciantes, donde se generaba riqueza y que atraía a habitantes de las poblaciones vecinas por su riqueza y prosperidad. Si piensan ustedes conmigo, es decir, Albacete era lo que hoy sigue siendo un referente fundamental e imprescindible para la economía y el desarrollo no solo de la propia ciudad y de la provincia, sino también de toda la región, de toda Castilla-La Mancha. Su dinamismo, su carácter emprendedor han convertido a Albacete y sigue siendo un motor económico y comercial fundamental para la región y es un espejo, alcaldesa Albacete, es un espejo donde deben de mirarse también el resto de las administraciones. Albacete ha demostrado ser una ciudad abierta, dinámica, una ciudad de servicios con una enorme tradición emprendedora y precisamente por ese carácter luchador y pionero. No dudo que esta ciudad sabrá superar las dificultades y convertirse en una referencia y líder en la recuperación económica que todos necesitamos. Amigas y amigos, permitidme que me alegre especialmente de participar en esta edición del acto de la celebración del Día de Albacete por los reconocimientos que hemos entregado hoy. En este año se premia la actuación de los alcaldes pedáneos de Albacete y de su entidad local menor. El alcalde pedáneo, y hablo desde una experiencia pasada de trabajo en la Diputación de Toledo, el alcalde pedáneo es una figura olvidada muchas veces de manera injusta, porque su labor no es que sea fundamental, es imprescindible para la vida de los vecinos. La casa del alcalde se conoce y también que el timbre funciona y que suena cuando se llama a primeras horas de la mañana o a altas horas de la noche, que se le llama tanto para arreglar una farola que se ha quedado sin luz como para el agua que se ha cortado o una pequeña avería en la acera de la calle. El alcalde, además, el alcalde pedáneo combina, si utilizáramos un simen futbolístico, hace de árbitro, de delantero, de defensa y de portero. O dicho de otra manera, actúa de alguacil comunicando, actúa de secretario solucionando problemas, actúa de alcalde, actúa de policía local y muchas veces de bombero, porque hay muchos fuegos que apagar en entidades locales menores. Vosotros, los alcaldes pedáneos que estáis aquí, habéis visto hoy reconocido vuestro trabajo diario con la concesión de estos reconocimientos, porque conocéis bien las características y las dificultades en las que cada día se encuentran todos y cada uno de vuestros paisanos en las áreas más pequeñas y rurales de la región. Los hombres y mujeres que habitan estos pequeños municipios, porque son municipios, representan la tradición, el coraje y el sustento moral también de esta tierra. Sin estos hombres y mujeres que han dedicado su vida a trabajar los campos y a sacar de la tierra sus mejores frutos, esta comunidad autónoma no tendría ningún referente en los que mirarse. Pero además, debéis sentiros muy orgullosos de este reconocimiento porque os lo ha concedido también uno igual entre vosotros, un ayuntamiento, igual que vosotros con los mismos problemas y con las mismas necesidades de servir a los ciudadanos que les han elegido. Los vuestros son unos ciudadanos de primera, como los que viven en Toledo, Ciudad Real, Guadalajara o Albacete y que tienen los mismos derechos que aquellos paisanos que viven en núcleos urbanos mucho más poblados. El afán de este Gobierno de María Dolores Cospedal es que todos los ciudadanos de esta región, todos, sin excepción, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, independientemente de si viven en una zona rural o urbana. Decía el moderador, y hacemos hoy homenaje a un privilegio otorgado. Ese tiempo ya pasó, el tiempo de que los nobles otorgaran privilegios. Aquí hoy hablamos de derechos, de igualdad de todos los ciudadanos. Y vosotros sois los representantes de esos ciudadanos que demandan, exigen y merecen los mismos derechos, vivan donde vivan. Gracias. 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 Gracias.